Bienvenidos y gracias por estar aquí y permitirme presentar esta charla. Y también gracias a la Universidad Popular por organizar todas estas conferencias y todas las actividades que hace que promueven la cultura en nuestra ciudad de Tres Cantos. Bien, Gabriel me propuso hacer esta charla hace un tiempo y yo un poco inconscientemente le dije que sí, que no había ningún problema. Luego me puse a investigar y realmente si se quiere hacer a fondo tiene bastantes cosas que tener en cuenta. Por lo tanto voy a ver si soy capaz de resumir toda la información importante y transmitirla de una manera que se entienda fácilmente. Bien, pues empezamos. Primero quería hacer una breve introducción sobre el concepto popular de meditación. Ese concepto lo tenemos asociado a las meditaciones orientales. Y os quería leer unas citas que nos ponen un poco en contexto de esa idea de meditación que viene de Oriente. La paz viene de adentro, no la busques afuera. No vivas en el pasado, no imagines el futuro, concentra la mente en el momento presente. Todos los actos incorrectos vienen de la mente. Si la mente cambia, ¿cómo podrían permanecer esos actos? Yo no creo en un destino para los hombres independiente a cómo actúen. Creo que les alcanzará el destino a menos que actúen. No eres el dueño de tu mente, el propietario. Si fueras el dueño, todo podrías cambiarlo y controlarlo. Siddhartha Gautama, conocido como el Buda, el iluminado. Estas citas fueron recopiladas por algunos de sus seguidores. Siddhartha Gautama no dejó nada escrito. Pero nos hacen ver que en la meditación realmente hay algunos conceptos que chirrían, que chocan un poco. Por un lado nos están diciendo que tenemos que utilizar la mente para cambiar, para sentirnos mejor. Y por otro lado nos están diciendo que no somos dueños de ella. Luego, ¿cómo podemos hacer ese cambio? Ahí es donde surge el problema de la meditación. Y vamos a ver si podemos aclarar un poco más qué hay detrás de la meditación. Lo primero que se me ocurre entonces es hacer una definición de qué se entiende por meditar. Hay muchísimos tipos de meditación y por lo tanto voy a probar con una definición que pueda encajar un poco globalmente. La meditación la podemos entender como una práctica ancestral de un estado de atención concentrada sobre un objeto externo, estado interno, pensamiento, la propia consciencia o el propio estado de concentración. Por lo tanto esa es la clave, ese estado de atención concentrada. Cuando practicas ese estado, lo normal es que aparezca una consciencia del momento presente, tu atención se libere de la actividad común, de esos pensamientos que dan vueltas continuamente en tu cabeza y se focalice. Además, en la práctica de la meditación se debe evitar todo juicio o resistencia a lo que se siente y si lo logras pues se experimentan nuevos estados de percepción. Podríamos decir que la meditación sería la primera tecnología desarrollada por el ser humano para modificar el medio interno, los pensamientos y sentimientos y acceder a recursos mentales ocultos. Existen muchos tipos de meditación. Pero resumiendo, me puedo atrever a decir que hay dos tipos principales. Uno es el que se denomina observación abierta o vipassana. En ese tipo de meditación lo que se hace es prestar atención a todo lo que ocurre a tu alrededor, tanto en el exterior como en el interior. Y permites que fluyan todos esos estímulos sobre ti sin reaccionar. Mantienes un estado de no actividad sin juicios y ese estado es el que te permite descargar toda la tensión que vaya apareciendo en tu cuerpo provocada por esos estímulos. Por otro lado, tenemos otro tipo de meditación que es la de atención enfocada o samatha. En esta meditación lo que se hace es llevar, centrar toda la atención en un estímulo externo o un estímulo interno como puede ser el pensamiento, con lo que al final se llega a un estado en que la mente para. No hay pensamientos, la mente queda en silencio y ese es un estado ideal para, si tienes prácticas, hacer preguntas y obtener respuestas sin el ruido de los pensamientos que normalmente tenemos dando vueltas en nuestro cerebro. Clásicamente se han asociado una serie de efectos a la meditación. Hay efectos benéficos, como pueden ser la activación del sistema parasimpático. El sistema parasimpático es el que hace que el cuerpo se relaje y por tanto lo que provoca es un alivio de las tensiones del cuerpo, del estrés. Como consecuencia de eso podemos tener una mejora cognitiva y también mejora de enfermedades relacionadas con el estrés e incluso del dolor. De todas maneras, como la meditación no está bien definida y hay muchísimos tipos, los investigadores piden para que esos resultados puedan contrastarse, que se elabore una definición exacta de lo que es la meditación y también se elabore una base teórica de cómo funciona. De esa manera se podrían comparar los estudios y ver si se está entendiendo realmente cómo funciona esa meditación. También existen efectos negativos registrados con la meditación. Uno de ellos es que a menudo se producen reactivaciones de traumas o depresión preexistente en la persona que practica la meditación e incluso psicosis inducidas por la meditación. También en personas que han sufrido enfermedades psicóticas preexistentes. Querría ahora leeros unas reflexiones que hace un maestro de meditación de Sri Lanka, Pupul Gamache, que nos centran determinados problemas de la meditación. Pupul nos dice, si no cambiamos la mente, seguirán persistiendo la infelicidad, la depresión, la ansiedad, la amargura. Si la mente se encuentra feliz, el mundo es un paraíso y hay plenitud, ganas de vivir. Por lo tanto, lo que nos dice Pupul Gamache es que la meditación tiene que afectar a la mente y una vez conseguimos que la mente se tranquilice, entonces logramos el estado de felicidad. Lo siguiente que nos dice es que el problema real no es el combustible que genera el exterior, sino el que causa nuestra propia mente y sus pensamientos y reacciones. Por tanto, nuestro malestar no está provocado por lo que ocurre fuera, está provocado por cómo procesa nuestra mente esa información. Si nosotros somos capaces de cambiar la mente y hacer que procese de otra manera, podemos conseguir ese estado de felicidad. Por otro lado, también Pupul Gamache hace reflexiones sobre la propia meditación y nos dice, con la meditación vipassana concedes valor a los problemas e incluso a las corrupciones de la mente, porque todo ello lo enfrentas, lo conoces y lo superas. Esto quiere decir que la meditación vipassana, la de observación abierta, lo que busca es hacerte consciente de todos los malestares que tienes, de todos tus miedos, de todas tus emociones negativas, de tal manera que al activarlas y contemplarlas sin resistencia, sin juicio, se empiezan a liberar y desaparece esa programación de tu mente. También nos dice que, con la meditación samatha no permitimos que el combustible venga y atice el fuego interior, cortamos todas las experiencias sensoriales. Por tanto, hay que tener cuidado y entender que la meditación samatha lo que hace es apagar todas las emociones, no estamos liberándolas. Por tanto, es un estado útil, pero tiene sus problemas, como nos va a decir en el siguiente párrafo. Si solo practicamos la meditación samatha, corremos el riesgo de reprimir, reprimir las emociones. Es una meditación buena como herramienta, pero que resulta peligrosa si el estado que produce se toma como el último estado, pues uno se vuelve adicto a ese estado de calma y deleite. Te sientas, entras en ese estado y ¿para qué te vas a levantar? Si consideramos que ese estado es óptimo, no critiquemos al que se droga, porque también lo consigue. ¿Bien? Ahí tenemos un punto también que podemos analizar más a fondo. Y ahora os voy a plantear los objetivos de la charla. Lo primero que querría sería poder definir qué es la meditación. Y plantear un marco teórico de cómo funciona nuestra mente que justifique esa definición. Además, ese marco teórico me tiene que explicar los efectos que se han comprobado de la meditación, que se han observado. También me tiene que decir para qué sirve meditar y cuál es la mejor manera de meditar en sociedad, no en una montaña perdida. ¿Bien? Porque una persona en una montaña perdida, para los demás no existe. ¿Bien? Para ella sí, pero bueno. Si estás tú solo y no están los demás, es mucho más fácil no pelearse con nadie. ¿Bien? Si vivimos en una sociedad, lo que nos interesa es poder aplicar la meditación de una manera efectiva para vivir mejor en sociedad. ¿Bien? Bueno, pues para cumplir ese objetivo vamos a utilizar el método científico. Y el método científico se basa, primero, en recopilar observaciones. ¿Qué es lo que ocurre cuando la gente medita? Y además podemos recopilar ahora informaciones de cómo funciona el cerebro vivo mientras la gente medita. Podemos identificar las zonas del cerebro que están activas. ¿Bien? Luego, eso nos permite generar un modelo muchísimo mejor, con muchísimo más detalle. Y claro, nos va a distinguir el grano de la paja. Nos va a decir, esto puede ser y esto no lo es. Lo vamos a ver luego con todas esas investigaciones. Lo siguiente va a ser ir contrastando esas observaciones con observaciones de otros campos. No me voy a quedar solo en las investigaciones de la meditación. Porque la persona humana no solo medita, hace otras cosas. ¿Bien? Y el cerebro no solo está meditando, hace muchas más cosas. Luego, lo que haga en meditación tiene que integrarse con todo lo demás, porque el cerebro es uno y funciona de una manera. ¿Bien? Por eso hay que ampliar el campo. Una vez hayamos hecho todo eso, podemos plantearnos un modelo de cómo funciona el cerebro. Y para saber si ese modelo es bueno, vamos a intentar explicar determinados efectos e incluso hacer predicciones. Porque un modelo, si no es capaz de hacer predicciones, tampoco nos vale de mucho. Nos explica lo que tenemos, pero bueno, eso más o menos lo sabíamos. Si hace predicciones, entonces podemos explotarlo. ¿Bien? Ese sería el gran objetivo. Y por último, vamos a hacer una recopilación de todo el viaje de esta charla. Bien, primero, cada vez que hablamos de ciencia, a tener en cuenta. Un modelo no es la realidad. Una teoría no es la realidad. Una hipótesis no es la realidad. ¿Bien? Es un modelo que me permite explicar ciertas cosas, hacer ciertos cálculos, hacer ciertas predicciones, con un grado interesante de exactitud. Bien, aquí os pongo un dibujo. Esta sería la realidad, el burro. Y yo puedo hacer un primer modelo, que es una pelota. Luego, puedo coger esa pelota y decir, bueno, en vez de una pelota, cojo dos pelotas, dos óvalos y le pongo unos palotes que los unan. O puedo ir aproximándome poco a poco a esa realidad. Pero nunca va a ser la realidad. ¿Bien? Luego aquí no estamos hablando nunca de verdades. Nunca. Todo lo que os voy a contar yo son argumentaciones sobre observaciones. Y como las observaciones van cambiando y con la tecnología que tenemos cada vez son más exactas, todos tenemos que estar abiertos a cambiar nuestras ideas y nuestros modelos continuamente. Yo he tenido que hacerlo investigando con esta charla. ¿Bien? Siguiente punto. Como los modelos los pueden cambiar y el cerebro es súper complicado. ¿Bien? Vamos a escoger las investigaciones que sean más precisas. Las que me permitan ver el cerebro con mayor exactitud. ¿Bien? Pero también necesito investigaciones de otros campos. Para poder ampliar el campo de visión y acercarlo. Es como tener mi cámara con un zoom. Tengo que ver cómo funciona en pequeño, pero también que me encaje en el funcionamiento grande. ¿De acuerdo? Y por último recalco que aunque pongan las investigaciones un solo nombre, porque si no, no me caben en la diapositiva. Las investigaciones las hacen muchas personas. Normalmente más de 4 o 5 por artículo. ¿Bien? Vale. Pues, antes de empezar. Otro punto claro en ciencia. En ciencia, como en matemáticas, siempre se parte de un postulado. Es decir, algo que yo sumo como cierto y no demuestro. Porque es obvio. ¿Bien? El día que no sea obvio, se me cae toda la teoría. Pero bueno, por ahora vamos a tomar como un postulado que el pensamiento, las emociones, las sensaciones y el comportamiento son productos del procesamiento del cerebro. Todo está en el cerebro. ¿Vale? Aquí no hay un alma con una emoción que se va por un lado y el cuerpo va por otro. No. Todo está dentro del cerebro. ¿De acuerdo? El segundo postulado es que en el procesamiento del cerebro no existe el azar. Todo tiene una causa y una consecuencia. Si metemos el azar por medio, mal vamos. Porque entonces no hay causa anterior. No puedo explicar nada. En el caso, en lo que yo, en mi modelo, no admito el azar. Y el tercer postulado es que toda experiencia modifica el cerebro. Toda experiencia. ¿Bien? Bueno, realmente esto no es un postulado porque es la definición de neuroplasticidad. Que es lo que han descubierto los neurólogos en los últimos años. Han descubierto que el cerebro no hace más que cambiar. Cuando antes lo que se creía es que en cuanto dejabas de crecer, tu cerebro se convertía en una piedra. ¿Bien? La neuroplasticidad es el término que se utiliza para describir los cambios cerebrales que se producen en respuesta a la experiencia. Cualquier experiencia. Y esos cambios cerebrales implican que crecen o decrecen el número de conexiones entre neuronas, las dentritas. Pero es que también se crean nuevas neuronas en el cerebro. A partir de células madre. ¿Bien? Y eso también es otro salto tremendo porque hace unos años las células madre no existían en el cerebro. Bueno, pues hay muchos sitios en el cuerpo en el que hay células madre. ¿Bien? Para recapitular todo esto, os añade una frase de un neurólogo que es Richard Davison que dice que el entrenamiento mental de la meditación fundamentalmente no es diferente de otras formas de adquisición de habilidades que pueden inducir cambios plásticos en el cerebro. Es decir, la meditación no es nada extraño a lo que puede hacer el cerebro. Es una de sus habilidades. ¿Bien? Es natural. Y ahora que hayamos puesto en claro todo eso, nos vamos a hacer ciencia. Bien. Hemos dicho que uno de los efectos de la meditación era mejoras en los síntomas de enfermedades y mejora en el dolor. Bien. Eso es posible. Vamos a verlo. Para entenderlo, tenemos que explicar el concepto de respuesta de estrés. La respuesta de estrés es una reacción fisiológica que se produce cuando mi cerebro detecta una amenaza. Es decir, el cerebro y el cuerpo están unidos y cuando el cerebro manda órdenes, el cuerpo obedece. Y cambia su funcionamiento. ¿Bien? Eso, internamente, se produce porque se segregan hormonas, compuestos químicos, hay señales electromagnéticas que se envían a través de todo el cuerpo y las células lo recogen y empiezan a funcionar de la manera que quiere el cerebro. Aquí no hay nada al azar. El cerebro es el que ordena cómo tienen que funcionar las cosas. Porque si de los 10 billones de células que tenemos en el cuerpo no hubiese una coordinación, pues de repente me saldría un brazo por aquí. Y no me sale. ¿Bien? Mantenemos una estructura porque el cerebro coordina todo el cuerpo y las funciones de todo el cuerpo. ¿Bien? Pues la respuesta de estrés se empieza a estudiar en 1929. Pero hasta 1970, un endocrinólogo no lo describe exactamente con todos los cambios de hormonas que se producen. No lo voy a describir. ¿Bien? Para ahorrar tiempo. Pero simplemente os diré. Cuando el cuerpo entra en estrés, hay unos sistemas que se potencian, se les envía más riego sanguíneo, más energía, hormonas, y hay otros sistemas que se deprimen. Los sistemas que se potencian son los que me van a mantener vivo en los próximos 10 segundos. Que son el sistema nervioso, los sentidos, el pulso, la respiración, la tensión muscular. ¿Bien? Todo lo que no me permite, lo que no necesite, en 10 segundos, se deprime. Y todo eso es el sistema digestivo, el sistema inmunitario pero a largo plazo. ¿Bien? En el primer momento el sistema inmunitario se potencia. El sistema reproductor y, curiosamente, las zonas del cerebro de la función intelectual. Porque tú, cuando estás en una amenaza, no necesitas pensar. Lo que necesitas es reaccionar. ¿Bien? Luego, si el cerebro, en su función racional, consume mucho tiempo, no es óptimo. Hay que apagarlo. ¿Bien? Y eso es un punto clave. Vamos a un listado de efectos del estrés crónico. El estrés es algo que tenemos todos los días, puntualmente, para afrontar determinadas cosas. Viene un autobús, me tengo que apartar. Perfecto. Pero en cuanto pasa el autobús, mi cuerpo descarga esa tensión. Vuelve al equilibrio. No hay ningún problema. Pero cuando el estrés se mantiene durante el tiempo, mucho tiempo, en lo que se convierte es un estrés crónico. Y el cuerpo empieza a tener cambios permanentes. ¿Bien? ¿Esos cambios cuáles son? Pues por lo pronto, un desgaste en las funciones bioquímicas. Si el estrés lo que hacía era producir hormonas para cambiar el funcionamiento del cuerpo, si todo el rato estás produciendo esas hormonas, los centros donde se producen pueden tener daños. Desgaste en funciones bioquímicas, cerebrales, endocrinas e inmunológicas. Y las hormonas son las que le dicen al cuerpo cómo tiene que funcionar en cada momento. El sistema endocrino. Vas a tener problemas de memoria a largo plazo. También hay problemas en las neuronas que se generaban nuevas para guardar los recuerdos. Induce al consumo excesivo de calorías. Lo que incrementa el cortisol, la glucosa y la insulina. Y eso a largo plazo promueve la obesidad, la diabetes tipo 2 y problemas cardiovasculares. Pero además afecta directamente a procesos inflamatorios. Y los procesos inflamatorios están directamente relacionados con el dolor. Del que hablaremos ahora. Procesos inflamatorios que pueden derivar en alergias respiratorias, asma, artritis reumatoide, enfermedades cardiovasculares, depresión, insomnio y fatiga crónica. Luego vemos que una reacción del cerebro produce efectos reales en el cuerpo y permanentes. ¿Bien? Ya no tenemos dos piezas separadas el cerebro que hace sus tontadas y el cuerpo que va por otro lado. No, no. Es una única pieza. ¿Bien? Me centro en el dolor porque hemos dicho que la meditación puede cambiar el dolor. Bien. El dolor se procesa principalmente en tres zonas del cerebro. Una de esas zonas detecta dónde está el dolor. Otra de las zonas dice cuál es la intensidad de ese dolor. Y otra de las zonas le asigna el valor emocional. ¿Este dolor es peligroso o no? ¿Bien? Cuando se dañan las conexiones entre la zona que asigna la carga emocional y las otras en el cerebro, ocurre un síndrome. Que es que tú puedes cortarte, quemarte la mano, amputarte algo y no lo sientes como una amenaza. No pasa nada. De hecho hay niños que nacen así y pueden entrar corriendo en casa con un cristal atravesándole el pie. No tienen problema. ¿Bien? Eso nos tendría que hacer pensar. Porque nuestra respuesta al dolor no es la sensación de dolor. Nuestra respuesta al dolor es la emoción que yo siento asociada a esa sensación. Y eso nos explica por qué hay personas que no aguantan el dolor y por qué hay personas que pueden estar sangrando y no tienen problema. Si yo tengo una carga emocional muy fuerte asociada al dolor, no aguanto nada. Si mi carga emocional es baja, aguanto un montón. ¿Bien? Esta es una investigación que se hizo en el 2011 precisamente para investigar qué ocurre en la meditación relacionada con el dolor. Y lo que encuentran es que las zonas que hemos comentado antes cambian el funcionamiento. Unas se deprimen y otras se activan más. Y con eso cambia la sensación interna de dolor. ¿Bien? E incluso si cambia la percepción desagradable del dolor, también se activan otras zonas que están relacionadas con el procesamiento emocional. ¿Vale? Luego la emoción tiene un papel clave en todo esto. Otra investigación del 2016 lo que nos dice es que en personas mayores de media unos 74 años les ponían un programa de meditación de 8 semanas y todos mejoraban su percepción del dolor durante las semanas de meditación. Pero en cuanto dejaban de meditar el dolor volvía. ¿Bien? Luego, en este caso la meditación lo único que estaría haciendo es cambiar esa percepción interna sobre la sensación de amenaza. ¿Bien? Pero vamos a ver luego cómo podemos relacionar todo esto en cuanto tengamos más datos. Para encajar un modelo más exacto. Otra de las cosas que se produce en meditación es un cambio en las frecuencias cerebrales. Cuando el cerebro está procesando es como un procesador de un ordenador y tiene sus frecuencias. El ordenador va a gigahercios y el cerebro va a hercios. No lo va muy deprisa. Pero bueno, funciona muy rápido de otra manera. Cuando estamos en un estado alerta, estamos en lo que llaman los científicos las frecuencias beta. Y ahí se producen una serie de efectos. Cuando empezamos a meditar, entramos en alfa y vamos reduciendo las frecuencias. Los meditadores buenos llegan al teta, que todavía reduce más las frecuencias. Y los meditadores muy avanzados pueden llegar al estado delta, que es un estado de sueño profundo en el que no están dormidos. Luego logran cosas que la mayoría no lograría hacer. E incluso pueden llegar a otros estados por encima del beta, como puede ser el gamma. Que estarán asociados a otro tipo de percepción de la realidad. ¿Por qué os hablo de estas ondas cerebrales? Esto sería un electroencefalograma de una de esas personas. Y en este electroencefalograma lo que se va viendo es qué frecuencias se van generando en su cerebro. No es que generes una onda clarísima a 4 hercios. Es una mezcla. Pero la dominante estaría en esos 4 hercios o en 7, en el estado en que tú te encuentres. ¿Por qué es interesante esas frecuencias? Porque nuestro cuerpo emplea esas frecuencias para indicarle a las células que tienen que reparar. Por ejemplo, los 2 hercios, que sería ese estado de sueño profundo, son o es la señal que necesitan las neuronas para regenerar. Luego, si nosotros somos capaces de entrar en ese estado a voluntad, estamos mandando señales a todo nuestro sistema nervioso para que regenere. 7-8 hercios, que sería el estado alfa, la relajación más ligera, está asociado con el crecimiento y reparación de los huesos. Luego, si meditamos, vamos a recuperar nuestras fracturas mucho antes. Y estas frecuencias están sacadas de investigaciones con máquinas que generan esas frecuencias. En los países del este, cuando estaba la Unión Soviética, como no tenían dinero, no tenían para pastillas. Y lo que utilizaban era, intentaban trabajar con aparatos eléctricos. Y sacaron toda esta información de sus investigaciones científicas. Luego, vemos que por este lado, también la meditación tiene un efecto beneficioso en regeneración de tejidos. ¿Por qué esas frecuencias que se generan en el cerebro llegan al resto del cuerpo? Porque el sistema nervioso está compuesto de neuronas y células que envuelven a esas neuronas. Las neuronas envían su información digitalmente, a impulsos. Pero las células que recubren a esas neuronas envían también información, y esta vez como corriente continua. Esas células serían el sistema nervioso más arcaico en la evolución. Y esas células son las que controlan la regeneración de los tejidos. Cuando tenemos un corte, se produce un cambio en el potencial de esa zona, y eso le indica a las células que tienen que empezar a reparar. De hecho, hay animales como las salamandras, que tú le puedes cortar una extremidad y la regeneran. Porque empiezan esos cambios de potencial en la zona que está amputada. Luego, esto también es otro elemento muy importante. Seguimos avanzando. Bien, ya tenemos un par de elementos que nos dicen que puede ser posible modificar mi percepción de dolor, incluso que empiezan a regenerar células. Bien, tenemos una investigación del 2014 que dice que la meditación tipo Mindfulness, que es una meditación de atención, puede limitar la expresión de los genes asociados a la inflamación. Atentos a lo que estamos diciendo. Por ejemplo, la meditación afecta a las células a nivel nuclear, a la expresión del ADN. Bien. Luego, cuando estamos en estrés, ese estrés llega a cambiar la expresión del ADN de mis células. Y empiezan a producir proteínas que adaptarían a esa célula al estrés. Entonces, cuando estamos haciendo meditación, enviamos la orden opuesta, y entonces esas zonas de genes se cierran y se abrirían las del crecimiento, o las de la reparación. Bien. En este caso estaría asociado a la inflamación. Pero curiosamente, este artículo es del 2014, hay otro del 2008, que ya lo dice, pero no dice que sea asociado sólo a la inflamación. Es que la meditación funcionaría como un interruptor, que corta las señales de estrés, y hace que las zonas de ADN relacionadas con el estrés, se cierren y se abran las que están relacionadas con el crecimiento. Bien. Esto lo investigaron en los dos artículos, está publicado, que lo hicieron con células sanguíneas. Y las células sanguíneas que tienen núcleo, principalmente, son las inmunitarias. Luego, ahí tenemos otro dato, el estrés está afectando a las células del sistema inmune a nivel nuclear. Bien. Ya no hay más niveles en la célula. Si llegas ya al ADN, has hecho el cambio total. Bien. Bien. Esos cambios en el ADN cambian el metabolismo celular. Hacen que funcione la célula de otra manera. Si utilizamos la meditación, se pueden contrarrestar esos daños celulares. Empieza a recuperar la célula. Regenera. Y el estrés psicosocial está asociado al envejecimiento acelerado a nivel celular. Bien. Luego, el envejecimiento del cuerpo tiene mucho, mucho que ver con el estrés que vivimos. Si salimos del estrés, las células son capaces de regenerar. Bien. Bueno, os he engañado un poco porque os he dicho meditación, pero realmente en este artículo se habla de respuesta de relajación. ¿Por qué respuesta de relajación? Porque en este artículo encontraron que todo eso ocurría si practicabas cuivón, vipassana, mantras, atención, la meditación trascendental, atención a la respiración, el kripalu, el kundalini yoga, la oración. Con todas esas técnicas tan diferentes, lograbas los mismos efectos. Luego, ¿qué significa? Que hay algo común a todo eso, bien, que es fundamentalmente físico, propio del cuerpo. Todo lo demás, el ritual que hago, es el que se ha inventado cada uno con lo que ha ido viendo. Pero en el fondo, lo que está afectando es una respuesta interna fisiológica. Luego, si yo sé cómo disparar esa respuesta de una manera eficiente, me puedo quitar todo el ritual de encima. Esto ya lo descubrió Herbert Benson en 1975. Y dice que el hipotálamo y todo el sistema límbico tienen en el hombre un mecanismo propio, mediante el cual cualquier método de concentración mental lleva al individuo a un estado de profundo reposo, denominado respuesta de relajación, que sería la contraparte de la respuesta de estrés. Entonces, si nuestro cuerpo tiene que estar en equilibrio, tenemos que tener un sistema que lo active y un sistema que lo relaje. Si no tenemos sistema que lo relaje, el cuerpo revienta. ¿Bien? Benson habla de métodos de concentración mental. Pero todos hemos experimentado en algún momento que a través del cuerpo también te puedes relajar. Te vas a correr, vas a bailar, vas a nadar, y llega un momento en el que te cansas, te relajas y tu mente se calma. Bien. Luego también a través del físico se puede conseguir eso. Nos queda la pregunta. Una de las investigaciones, la del dolor, decía que mientras hay meditación hay cambio, pero luego no se mantenía. ¿Por qué? Pues vamos a intentar explicarlo. Primero os comento otra investigación. Bueno, varias. Esta es del 2005, esta del 2010, 2011 y 2010. De Sara Lazar. ¿Qué nos dice? Ella midió en el cerebro la densidad de la materia gris. La materia gris son las neuronas que procesan la información. ¿Bien? Luego, cuanta más densidad significaría que hay más información que procesar. O más procesos se hace con la información que llega. Y cuanto menos materia gris, pues menos procesamiento. ¿Bien? En los meditadores, ella ve que en la ínsula, en la corteza prefrontal y en el hipocampo izquierdo, aumenta la materia gris. La ínsula, corteza auditiva y sensorial, están relacionadas con la percepción, el control motor, autoconciencia, funcionamiento cognitivo y experiencia interpersonal. En la corteza prefrontal, las funciones son motivación y conducta, atención, planificación, secuenciación y reorientación de nuestros actos. Y curiosamente, la corteza prefrontal, que sería la que nos hace más racionales, va contrayéndose según envejecemos. Pero en los meditadores expertos, meditadores de 50 años, tenían la misma densidad de materia gris en los lóbulos frontales que las personas de 25. Luego, aquí tenemos de nuevo otro punto que nos habla de ese envejecimiento que tenemos todos ahí aceptados, que las cosas van como van. O no. O el envejecimiento se produce por causas que se pueden identificar y se pueden revertir. ¿Bien? El hipocampo izquierdo, ¿con qué está asociado? Con el aprendizaje, también con la cognición, la memoria y la regulación emocional. Si todo eso tiene una mayor densidad, significaría que estaría más activo. Y disminuye la materia gris en la amígdala. La amígdala está correlacionada con la disminución de estrés. Si disminuye la materia gris, el estrés baja. ¿Bien? Estas son observaciones que se realizan sobre el cerebro. Pero si no tenemos un modelo para entender esas observaciones, de poco nos vale. Os voy a presentar un modelo. Este modelo lo elabora Leducs en el 2002. Hay muchas veces que el modelo va por delante de las observaciones que se hacen después, que sirven para ir corroborando lo que dice el modelo. Bien, lo que dice Leducs es que cuando nuestros sentidos captan estímulos externos, hay dos vías de procesamiento de la información. Una es una ruta larga que pasa por el córtex, por la zona racional del cerebro, y luego acaba en la amígdala. La amígdala sería el centro emocional del cerebro. El que dice si esto me da placer o me da miedo. Pero hay otra ruta, que es corta, que directamente va a la amígdala. Y la amígdala es la que puede disparar todo el sistema nervioso autónomo. Todo el sistema simpático. Entrar en estrés. Sin pasar por el neocórtex. ¿Bien? Luego hay respuestas emocionales que no tienen procesamiento cognitivo racional ninguno. Cero. Te encontrarías así un tiempo después. Entonces, primero tu cuerpo reacciona y luego tú te das cuenta de que estás muy alterado. ¿Bien? Y eso es importante. ¿Por qué? Abundaremos en ello después, pero ya os adelanto. Que el córtex prefrontal medio tiene la capacidad de parar respuestas emocionales de la amígdala. ¿Bien? Pero si hay respuestas que vienen directamente a la amígdala y la amígdala dispara el estrés, este se puede bloquear. Y no hay manera de cambiar la respuesta emocional. ¿Bien? Y ahí empezamos a entender una de las frases de Siddhartha Gautama. El cerebro no es tuyo. ¿Bien? Tu conciencia va segundos después del procesamiento del cerebro. Tienes que aprender a cambiarlo. Porque si quieres pelear con él, él es más rápido que tú. ¿Cuánto de rápido? En un experimento, cogían a personas y les ponían dos mazos de cartas. Uno rojo y uno azul. Y en los mazos de cartas, iban sacando las cartas. Y entonces había cartas que les daban dinero y otras cartas les hacían perder dinero. En un mazo, te hacían perder poco y ganar poco. Y en otro, perdías mucho y ganabas mucho. Las personas no sabían que los mazos estaban preparados así. Y entonces iban sacando cartas aleatoriamente de uno y de otro. Cuando empezaban a darse cuenta de que el mazo rojo era el que tenía riesgo, habían sacado 80 cartas. ¿Bien? Conscientemente. Sabían que ese era el mazo. Cuando tenían la intuición de que el mazo rojo era el peligroso, habían sacado 50 cartas. Cuando las manos les empezaban a sudar, solo habían sacado 10. ¿Bien? El cerebro recoge muchísima información y lo expresa en el cuerpo muy rápido. La conciencia viene mucho después. Por tanto, ¿qué modelo podemos hacer de nuestro comportamiento y nuestra toma de decisiones? Nuestra toma de decisiones se va a basar siempre en nuestros recuerdos. Si nos encontramos con algo nuevo, no sabemos qué hacer. Nos quedamos ahí observando, nos acercamos, nos alejamos, pero no sabemos si es peligroso o si no. Si no lo hemos aprendido, tenemos que experimentarlo primero. ¿Bien? Por tanto, lo normal, nosotros que ya tenemos una vida de experiencias, es que tengamos un montón de recuerdos. Y en esos recuerdos se guarda todo lo que perciben los sentidos, la emoción que yo siento o que sentí en aquel momento, y también los pensamientos que tuve en aquel momento. Y son tres piezas separadas. ¿Bien? ¿Para qué me sirve tener este tipo de recuerdos? Para que cuando yo ahora me enfrento a algo parecido, mi cerebro lo cataloga rápidamente, dispara la emoción, me hace ver qué puede pasar, y los pensamientos. Corre, quédate quieto, no pasa nada. ¿Bien? Eso va a servir para que tome una decisión. Porque lo que yo vivo ahora no solo enlaza con un recuerdo, puede enlazar con muchos. ¿Bien? Porque hay muchos aspectos diferentes de lo que tengo ahora, que pueden enlazar con otro montón de recuerdos que yo he vivido. Si mi cerebro procesa toda esa información a la vez, ¿cómo es que yo solo recibo un pensamiento a la vez? Porque hay un proceso de eliminación. Se elimina lo que no es importante, o lo que es menos importante. ¿Y qué marca en el cerebro que las cosas sean importantes o no? La carga emocional del recuerdo. Si hay mucha emoción, es muy importante. Si hay poca emoción, me da igual. ¿Bien? Luego, si yo he vivido situaciones con emociones muy intensas, esos pensamientos de cómo tengo que actuar en ese tipo de situaciones, ganan siempre. Siempre. ¿Bien? Pero, os he dicho, teníamos una parte en el neocórtex que nos permitía parar esa respuesta emocional. Siempre que este recuerdo no me meta en estrés. Si este recuerdo es tan intenso que va por la ruta corta, estoy en estrés. Se bloquea mi neocórtex y entonces el que manda es el sistema límbico, el sistema emocional. Y va a actuar siempre de la misma manera. Y a posteriori, es cuando voy a poder analizar la información. Y diré, ¿pero por qué lo hice? ¿Por qué era lo único que podías hacer? ¿Por qué es tu programa? Y si tienes bloqueado el neocórtex, no puedes revisar el programa. Solo puedes hacer eso. ¿Bien? Luego, cuando yo entro en estrés, entro por un montón de recuerdos. Que se disparan conjuntamente y me meten en un estado emocional demasiado intenso. No encuentro la salida porque se me bloquea mi capacidad reaccional y empiezo a cronificarlo. ¿Bien? ¿Cuándo se empiezan a generar esos recuerdos? Pues en un estudio del 2009, se pararon a ratones recién nacidos 3 horas durante 10 días. Cuando fueron mayores, esos ratones estaban menos capacitados para enfrentarse a situaciones de estrés, la memoria de ellos era más pobre y se había producido un cambio epigenético permanente. ¿Bien? Es decir, se había modificado la expresión de un gen y estaba sobreproduciendo una molécula, la argipresina, una hormona. Si le inyectaban un bloqueador de la argipresina, el ratón empezaba a comportarse normalmente. ¿Bien? Luego, la respuesta de estrés, que era la que provocó que ese ADN funcionase de esa manera, era la que estaba condicionando el comportamiento del animal cuando era adulto. ¿Bien? Podemos decir, bueno, son ratones, no son seres humanos. Bueno, el profesor Hans Rehul nos dice que hay evidencia clara de que las adversidades como el abuso o el abandono durante la niñez contribuyen al desarrollo de enfermedades psiquiátricas como la depresión. Y ese tipo de estudios lo podéis encontrar en internet. Se llama Experiencias Infantiles Adversas. Se hizo en Estados Unidos. Y tenéis incluso una charla de esta mujer. En esa charla nos dice que en esos estudios lo que se encuentra es que las experiencias infantiles adversas que tú has acumulado en tu infancia son las responsables de 7 de cada 10 causas principales de muerte en Estados Unidos. Que afectan al desarrollo del cerebro. Cuando lo vive el niño, su cerebro cambia y por lo tanto empieza a comportarse de otra manera. Porque su cerebro ha cambiado debido a la vivencia. Al estrés producido por esa vivencia. ¿Y a qué le afecta? Al núcleo accumbens. El núcleo accumbens es el que procesa la información del placer. El comportamiento que debo tener ante el placer. Y cuando tiene problemas, esos problemas en comportamiento se expresan en adicciones. También inhibe la corteza prefrontal. Esa que tenía que parar las respuestas emocionales. Luego es gente muy reactiva. Y también se producen cambios significativos en la amígdala. Es decir, la amígdala, que es la central emocional, tiene un papel mucho más intenso. También afectan al sistema inmunológico y al endocrino. Pero eso ya lo sabíamos de los estudios del estrés. Incluso la forma de leer y replicarse de nuestro ADN. También lo sabíamos. La epigenética. Esto, ¿cómo se expresa en la realidad? Pues que las personas con muchas vivencias de ese estilo, seis o más, tienen tres veces más probabilidades de morir de enfermedades de corazón y de cáncer de pulmón. Y su esperanza de vida se reduce 20 años. Y no lo he puesto, pero también se multiplica por 30 la posibilidad de suicidio. ¿Bien? Porque su cerebro procesa la información de manera diferente. Porque se han generado estructuras diferentes. ¿Bien? Incluso hay un estudio del 2013, también con ratones, que nos dice que las experiencias emocionales se pasan a los hijos, e incluso a los nietos. Se cambian la expresión de los genes, de los espermatozoides o del óvulo, y el próximo ser que venga, se lleva esa información. ¿Bien? En este caso, era condicionando a unos ratones a huir del olor de la flor del cerezo. Los hijos y los nietos también huían de la flor del cerezo. Por tanto, ya podemos explicarnos un poco por qué fallaba la meditación. Porque la respuesta de relajación revierte los cambios fisiológicos producidos por el estrés mientras estás relajándote, mientras estés aplicando esa respuesta de relajación. Pero si cuando acabas de aplicar la respuesta de relajación, tu programación de estrés sigue activa, tu cuerpo va a mandar las mismas órdenes que estaba mandando antes. Y de nuevo revierte toda esa regeneración que se ha producido antes. Luego estás en un proceso continuo de me regenero, vuelvo a fallar. Me regenero, vuelvo a degenerar. ¿Bien? Luego hay algo ahí que no me convence. Porque tener que estar meditando las 24 horas del día para recuperarme y si lo dejo 10 minutos vuelvo a caer, no me convence demasiado. Vamos a ver cómo se hace ese aprendizaje de estrés. Porque lo mismo viendo ese aprendizaje obtenemos la respuesta a cómo hay que cambiar. Los elementos clave para el estrés son estos dos. Tenemos el hipocampo y la amígdala. Aquí tenemos el hipocampo, que de hecho son dos zonas, y la amígdala son dos pelotillas también. Serían las amígdalas, pero se suele hablar de la amígdala. El hipocampo es esta estructura y es la que transfiere los recuerdos de corto a largo plazo. Las señales de la amígdala hacen que el hipocampo genere neuronas nuevas para almacenar recuerdos a partir de esas células madres que contenía el hipocampo. Esas neuronas recién nacidas lo que van a hacer es guardar la información contextual del recuerdo. ¿Os acordáis que os he dicho que en un recuerdo se almacenaba lo que vives externamente, tu emoción, lo que piensas? El hipocampo guardaría lo que vives externamente. Esa información contextual. ¿Bien? En situaciones de estrés se generan un montón de células madre preparadas para convertirse en neuronas y guardar la información. Pero eso solo ocurre si para el estrés. Porque si sigue el estrés esas neuronas mueren. Se generan para obtener el recuerdo de esa situación. Porque si lo superamos es interesante. Si no lo superamos ¿para qué vamos a guardar nada? Si no sabemos resolverlo. La amígdala está compuesta por neuronas que reciben aferencias de todas las áreas asociativas del cerebro. Todo va a ellas. Porque ellas son las que le van a dar el contexto emocional a la información. Son las que tienen que decir ¿esta información es importante o no es importante? ¿Bien? Y entre las propiedades emocionales que asocian está el miedo la tristeza la rabia y el placer. Y principalmente lo asocian con los recuerdos contextuales o con las memorias contextuales del hipocampo. Y eso es un proceso no consciente. Yo no soy el que dirige qué recuerdo o qué no recuerdo. Es mi cerebro el que lo hace. Si la amígdala se daña los comportamientos que observamos son incapacidad de distinguir entre lo que interesa y lo que es irrelevante. Las personas se quedan sin poder decidir nada. Están ahí dándole vueltas a y esto es mejor o esto es mejor o esto es mejor. Y también pierden la capacidad de distinguir entre lo que les conmueve y lo que les deja indiferentes. Es decir no hay emoción. Todo es neutro para ellos. Y eso acaba convirtiéndose en o una apatía paralizante no hacen nada nadie les atrae o lo primero que les llame allá van. ¿Bien? Porque no hay un reprocesamiento de la información. No hay otras cosas más importantes. Bien. Experimento del 2015. De hace muy poquito. Algo muy interesante. La amígdala hace unos años principalmente estaba asociada con el miedo. En este experimento lo que se detecta es que la amígdala procesa tanto el placer como el miedo. Las dos cosas. Y luego redirige la información. Tiene neuronas especializadas en captar las señales asociadas al placer y otras en captar las señales asociadas al miedo. Las del placer las manda al núcleo a combens. Ese que se modificaba que luego generaba las adicciones. Pero es la amígdala la que primero clasifica. Si es miedo lo manda a otra parte de la amígdala que se encargará de disparar el estrés. Pero muy interesante. Tanto el placer como el miedo esas dos señales se envían al hipocampo ventral y esa zona está asociada con la ansiedad. ¿Qué quiere decir esto? Que tanto el placer como el miedo generan ansiedad. Solo que le damos dos nombres diferentes. Cuando tenemos la expectativa de algo que nos va a dar mucho placer nos ponemos nerviosos. Tenemos ansiedad pero lo interpretamos como algo positivo. Cuando tenemos la expectativa de que va a ocurrir algo malo nos tensamos. tenemos ansiedad. ¿Bien? Pero en el fondo es la misma respuesta en los dos casos. Esto es interesante porque el placer entonces también me puede condicionar. Me pueden condicionar por miedo o por placer. Las dos cosas. No sentir placer me va a arreglar la vida. Por lo menos neurológicamente. Otra cosa crítica de esta investigación es que nos dice que las neuronas del placer son antagonistas a las del miedo. Si se activan continuamente las neuronas de placer las del miedo se van apagando. Y si se activan continuamente las neuronas de miedo las de placer se van apagando. ¿Bien? Eso es muy interesante para algo que veremos después. Quedaos con ello. ¿Vale? Bien. Pues ya sabemos cómo sería la estructura de la amígdala cómo funciona ese procesamiento. Bien. ¿Cómo se genera un recuerdo? Ledoux en el año 2000 nos dice que emparejar un estímulo neutro es decir algo que perciben los sentidos con un estímulo aversivo con una emoción negativa bien con miedo lleva a una formación a la formación de una memoria de miedo robusta y duradera. Los recuerdos se crean simplemente por asociación ocurren estas dos cosas a la vez mi cerebro lo guarda eso es un recuerdo ¿Vale? Y además si es intensa la emoción va a durar los ratones puede durar toda la vida y en nosotros también porque anda que no nos acordamos de situaciones de cuando éramos muy pequeños y lo mal que lo pasamos ¿Bien? Los recuerdos se forman a través de cambios en la estructura y la función de las conexiones sinápticas neuronales es decir esas pequeñas ramas que lanzan las neuronas para conectarse a otras pero es que esas ramas salen porque hay cambios en la expresión de los genes y por tanto en la traducción de las proteínas que se leen de esos genes ¿Bien? Lo vuelvo a recalcar porque esto va a nivel celular Lo recalco para que nos quitemos de en medio esa idea de que las emociones son algo que está por ahí y no tienen ninguna importancia Son clave en el funcionamiento del organismo hasta nivel de ADN Estudio del 2013 Hecho con optogenética Yo os voy a explicar lo que es esto porque es un avance para mí espectacular Los científicos ahora son capaces de observar qué neuronas se activan cuando se está experimentando un entorno es decir qué neuronas van a guardar en el hipocampo el recuerdo de lo que está ocurriendo Son capaces luego de introducirles un gen que produce una proteína que al iluminarlas con una luz bloquean la neurona o la activan Luego pueden coger directamente con la luz y decir activo el cerebro o desactivo el cerebro las neuronas que contienen el recuerdo específicas Es como si nos diesen un botón y dicen mira si aprietas este botón recuerdas cuando estuviste en la playa hace 15 días Quieras o no lo activan ¿Bien? O sea que los resultados que salen de aquí no son muy discutibles Ya no es psicología que hacemos un estudio entre muchas personas y somos muy diferentes No, no esto es neurología Esto es cojo ilumino unas células específicas y entonces aparece el recuerdo que está guardado ahí ¿Bien? Bueno pues Steve Ramirez en el 2013 encuentra que es posible asociar una respuesta de miedo a un recuerdo anterior a ese miedo si activas ese recuerdo mientras estás condicionando al ratón a que coja miedo ¿Bien? Luego cualquier recuerdo que tengamos podríamos asociarle más emociones y transformar un recuerdo súper bueno en uno súper malo o uno súper malo en uno súper bueno ¿Bien? simplemente recordando la situación mientras estás experimentando otra emoción ¿Bien? En el 2014 lo que hacen ya es jugar por todos lados es bien puedo asociar un recuerdo a dos emociones diferentes pero también puedo asociar dos recuerdos a la misma emoción o sea que tenemos todas esas posibilidades de juego y lo único que necesitamos es o activamos el recuerdo contextual de donde estábamos o activamos las emociones que yo quiera ¿Bien? Esto claro para humanos no nos van a taladrar el cerebro y nos van a meter ahí la luz ¿Cómo hacemos los humanos para recordar? Pues como hacemos todos los días ¿Qué hice ayer? Ya está En cuanto recuerdas aparece la emoción Si en ese momento mientras estás con esa emoción te acuerdas de otra cosa acabas de unir ese recuerdo diferente con la emoción del primero ¿Bien? Y entonces los recuerdos van cambiando En un primer momento lo mismo era muy negativo para mí y luego se suaviza ¿Bien? Todo esto se puede ver reflejado en las conexiones neurales en el cerebro ¿Bien? Estos dos estudios son importantes porque en ese efecto que os acabo de comentar hay dos cosas clave Una es si no hay atención no se puede fijar la nueva emoción Es decir aunque tú tengas un recuerdo y una emoción si no hay una atención para que los una no se fijan ¿Bien? Y también si tú activas un recuerdo contextual en una situación más o menos donde estabas se dispara la emoción asociada Pero si disparas un recuerdo contextual es decir a mí me han condicionado por miedo en una jaula me meten en la jaula me disparan el recuerdo contextual me viene el miedo Pero si me llevan a una playa y me activan el recuerdo contextual como no encaja con lo que yo estoy percibiendo el miedo no aparece ¿Bien? Luego hay que entender todos estos pequeños detalles para ver cómo se puede modificar luego el cerebro o todas esas percepciones o esa carga emocional Si no tenemos en cuenta todos esos detalles lo haremos mal Y esta diapositiva la pongo porque a mí me costó también mientras estaba mirando todos los artículos Yo creo que ni los propios científicos tienen claro su terminología Así porque usan indistintamente recuerdo y memoria y recuerdo del miedo y memoria del miedo y unas veces se refieren al recuerdo contextual y otras veces a la emoción y entonces claro te formas un cacao ¿Bien? Si definimos el recuerdo como la suma de todo emoción lo que pasó mi pensamiento y definimos memoria contextual como lo que pasó memoria emocional lo que sentí memoria cognitiva lo que pensé nos va a quedar bastante más claro ¿Bien? Son cosas separadas procesadas por estructuras cerebrales separadas que se pueden atacar diferentemente ¿Vale? Y luego utilizan el término crear falsos recuerdos ¿Qué significa eso? Que como tú puedes asociar una emoción que no viviste a un recuerdo a cualquier recuerdo pues lo estás falseando Bueno es que los recuerdos se falsean todos los días porque cuando yo escuchando mi música y me acuerdo de no sé qué si estoy sintiéndome bien pues ese no sé qué se queda con la sensación de la música Bueno Punto clave ¿Cómo desaprendemos? ¿Vale? Ya sabemos cómo se activan todos esos recuerdos cómo nos metemos en todas esas vivencias de estrés ¿Cómo lo arreglamos? Pues en este caso los elementos claves son la amígdala igual que antes que es la central de emociones y la corteza prefrontal que eso principalmente lo tenemos desarrollado son los humanos La corteza prefrontal recuerdo tiene función ejecutiva procesa motivación conducta atención puede hacer los juicios de bien y mal predecir las consecuencias de los actos trabajar conforme a metas según esas predicciones y una de las partes de la corteza los lóbulos mediales prefrontales que estarían por aquí son capaces de parar la respuesta emocional e incluso dar la orden de que liberen la información emocional dar la orden a la amígdala de que libere esa información emocional que no la use más ¿Bien? ese proceso de liberación los científicos lo llaman extinción en 1995 Morgan y Ledoux ya decían que pero esto era una suposición las entradas inhibitorias de la corteza prefrontal medial a la amígdala son la hipótesis para representar el circuito neuronal que media en la extinción ¿Bien? es decir tengo que activar esa zona para que se produzca la eliminación de la carga emocional de la amígdala la inhibición de las respuestas de miedo se puede conseguir simplemente poniendo al ratón en la jaula en la que le di las descargas sin darle las descargas solo eso ya puede activar su corteza prefrontal ¿Bien? porque en rodeedores y en seres humanos ese tipo de actividad ese proceso de extinción atenúa la expresión del miedo y hay un estudio en el 2015 en el que ya fueron capaces de iluminar precisamente o de activar esas neuronas del corteza prefrontal para que mandasen la información a la amígdala y consiguieron los mejores resultados en la extinción en la eliminación de la respuesta emocional del miedo bien eso sería maravilloso y si fuese tan maravilloso yo creo que ya lo estaríamos aplicando si no fuera porque hay otro montón de investigaciones que dicen que las cosas no son tan claras en el 2004 bien ya se publica que la extinción representa un nuevo aprendizaje y no borra la memoria existente la memoria emocional es decir lo que estás haciendo es un truquillo para que aunque la emoción sigue ahí la percepción es diferente estudios en animales y pacientes con ansiedad y eso es importante demuestran que la extinción debilita pero no borra los recuerdos la memoria original se puede recuperar de forma espontánea se puede renovar cuando el estímulo condicionado se presenta en contextos diferentes de aquel en el que se administró el protocolo de extinción es decir aunque me hayan puesto en la jaula unas cuantas veces y yo ya esté más confiado bien si me cambian un poco la jaula me las ponen de otra manera yo ya no tengo tan claro que no me vayan a dar el calambre mi expectativa puede hacer que vuelva a activarse todo el proceso no estoy borrando la estructura neuronal simplemente la estoy atenuando y este es otro investigación muy muy interesante que dice que en los animales adultos el condicionamiento del miedo induce una memoria permanente que es resistente al borrado por extinción cosa que no pasa en el desarrollo postnatal es decir si se hace con bebés o animalitos recién nacidos pueden tener una experiencia mala y la borran pero en los adultos ya se queda bloqueada bueno pues vamos a hacer una buena noticia después de todo esto que nos ha chafado la fiesta ¿no? esta investigación del 2012 lo que dice es hay algo que estamos haciendo mal porque si unos decís que la extinción funciona y otros decís que no hay algo que no se está controlando ¿qué es lo que no se está controlando? que si tú reactivas la emoción el cerebro entra en un estado inconsistente ¿bien? y tiene que volver a reconsolidar la memoria es como si abriese la caja todo queda ahí un poco en el aire y tiene que volver a cerrar la caja si en ese proceso en el que abres la caja y está todo en el aire aplicas el protocolo de extinción entonces sí que logras eliminar la memoria de verdad la memoria emocional ¿bien? luego es crítico que primero se active la emoción si no no se produce el borrado permanente ¿de acuerdo? luego las meditaciones en las que no se contacta con la emoción no se producen cambios permanentes en el cerebro otro punto a tener en cuenta antes nos recalcaban un tema de la ansiedad en las personas cuando se produce un estrés postraumático es decir la carga emocional de la vivencia es muy muy intensa el cerebro empieza a funcionar de otra manera ¿bien? y lo que hace el miedo es tan potente que si tú intentas la extinción la amígdala va a bloquear el cortes prefrontal luego no puede llegar la orden de liberación de la emoción y se genera ansiedad ¿bien? y ahí estamos jorobados porque si antes de que el cortes pueda actuar que es el que tiene que decirle que tiene que borrar la memoria el otro lo ha bloqueado ¿qué hacemos? ¿bien? por eso es tan difícil trabajar con el estrés postraumático ¿qué ocurre además cuando tienes estrés postraumático y te someten a una extinción? que llega la ansiedad cuando llega la ansiedad tu manera de respirar es diferente estudio del 2009 si aumentan las concentraciones de CO2 el miedo se dispara y si ya tienes ansiedad te da un ataque de pánico ¿bien? luego también tenemos que controlar la respiración para que se oxigene el cuerpo porque si no ese tipo de personas no va a poder salir de ahí el problema de oxigenar el cuerpo es que si tú tomas mucho oxígeno también haces más consciente lo que estás sintiendo luego el miedo se puede hacer más intenso ¿bien? y esa puede ser la explicación de por qué cuando meditamos hay personas que pueden activar sus traumas o sus depresiones porque lo que tenían bloqueado con una respiración baja de casi no permitirse sentir al tener que tomar respiraciones profundas pum te lo encuentras todo lo que ya tenías ¿bien? ya tenías no es nada nuevo y algo ha ocurrido con la meditación pero un día te vas a correr respiras 5 veces fuerte y lo mismo te da también ¿vale? pues en esta otra investigación del 2015 podemos encontrar la respuesta que necesitábamos para el problema del estrés postraumático en esta investigación con ratones concluyen que es posible curar los síntomas de la depresión en ratones mediante la reactivación artificial por octogenética de recuerdos felices anteriores a la depresión ¿por qué? si nos acordamos de cómo funcionaba la amígdala la amígdala procesaba el miedo y procesaba el placer y eran antagonistas esos grupos de neuronas luego si yo logro activar recuerdos positivos las emociones de placer se van a activar y van a empezar a inhibir a las neuronas de miedo con lo que estás bajando la carga emocional y estás consiguiendo que se apague ¿bien? ¿y por qué tienen que ser anteriores a la depresión? porque a partir de que tienes la depresión tus experiencias hacia afuera están bloqueadas no sientes placer no te valen la actividad no, vete a no sé dónde que eso seguro que te encuentras bien no, está bloqueado en tu cerebro no puedes experimentar placer de acciones externas tienes que buscar un recuerdo tuyo anterior a la depresión activarlo y entonces sí que vas a sentir el placer y tienes que hacerlo una y otra vez hasta que se baje la carga emocional negativa y entonces ya puedas hacer una extinción normal ¿bien? el efecto duradero con los ratones se conseguía aplicando o activando esos recuerdos emocionales positivos 15 minutos dos veces al día en 5 días ¿bien? pero claro si se hacen las cosas de manera eficiente es cuando funcionan pero si no sabíamos ni cómo funcionaba el cerebro cómo lo íbamos a hacer de manera eficiente fijaos que todas estas investigaciones son del 2000 y pico ¿bien? y desde el laboratorio hasta la calle pasa un montón de tiempo si tienes la suerte de que el del laboratorio está relacionando toda la información en el conjunto porque si no contiene toda esa información y se queda solo con una vía esta gente lo que intenta es desarrollar un fármaco que haga el proceso de el láser de la luz ¿bien? cuando no necesitamos fármaco nosotros podemos activar nuestros recuerdos cuando nos dé la gana ¿bien? recapitulando para que sea eficaz el borrado de la de la memoria emocional lo primero que necesito es activar la emoción para que entre en ese estado inconsistente lo siguiente es focalizar la atención para que el córtex prefrontal mande la orden respirar profundamente para no bloquearme por el CO2 ¿bien? además la respiración profunda también dispara la respuesta de relajación y me tengo que asegurar de eliminar los bloqueos si es que los hay mediante recuerdos positivos y un recuerdo positivo puede ser cualquier cosa el chupete que tenía de pequeño un sonajero lo que sea da igual ¿bien? y por último tengo que explorar todos los contextos posibles porque si no no se van a activar las emociones si yo activo un recuerdo y no estoy en el contexto específico no me va a devolver la emoción el cerebro luego tengo que pensar en lo peor que puede ocurrir buscar muchas cosas para eliminarlo todo ¿bien? aunque bueno si no lo encuentro la primera pues cuando me des el yuyu pues ya lo he encontrado y lo puedo volver a trabajar ¿bien? bien nos quedaba evaluar si los efectos cognitivos que se reportaban en las investigaciones son válidos bueno volvemos a Sara Lazar y tiene una investigación en el 2011 en un curso de meditación de 8 semanas enseña a la gente en 8 semanas a meditar y encuentran incrementos de la densidad de materia gris en la corteza cingulada posterior el hipocampo izquierdo unión temporoparietal la PONS es decir va a mejorar la memoria va a mejorar la cognición la regulación emocional la empatía la compasión todas esas cosas mejoran luego si hay cambios cognitivos este es el doctor María Alonso Puch en su libro Reinventarse resume toda esa información diciendo que la ilusión confianza el entusiasmo se asocian con un aumento del riego sanguíneo en la zona prefrontal izquierda la angustia desesperanza o frustración muestran una disminución del riego sanguíneo a dicho nivel cuando el riego sanguíneo es alto en esa zona prefrontal izquierda tenemos mayor percepción nos damos cuenta de las cosas que se nos escapan que muchas veces por eso no podemos resolver los problemas y superamos las adversidades con mayor facilidad tenemos más confianza conciencia más elevada y más creatividad y también tenemos mayor capacidad de aprendizaje se forman más neuronas a partir de las células madre y se producen más conexiones entre neuronas luego por ese lado también mejoramos mucho aquí tenemos otro estudio del 2008 de meditación de atención enfocada la meditación samatha activaba la corteza prefrontal que tiene que ver con el seguimiento corteza visual con la atención y todas estas que tienen que ver con la orientación atencional si estás practicando una técnica de atención pues lo normal es que mejoren las zonas que procesan la atención bien hasta ahí bien lo que me parece interesante de este estudio es que se da cuenta de que los meditadores que llevaban 19.000 horas de meditación tenían una activación superior a los que no habían meditado nunca y a los que habían meditado más de 40.000 horas 40.000 horas son más de 10 años meditando 10 horas diarias bien yo cuando veo estos números digo esa esa U invertida se da clásicamente en los procesos de aprendizaje es decir tú necesitas mucha activación de tu cerebro para aprender y una vez lo has integrado entonces ya no necesitas tanta activación es como un automatismo digo yo creo que no hay actividad humana que necesite 40.000 horas para integrarse algo se está haciendo mal y ahora pongo un ejemplo también encontraron que se produce una menor activación en la amígdala pero bueno eso ya lo sabíamos según vas descargando esa respuesta emocional pues la amígdala irá cambiando este señor es Joan Ferrer Ferrer Ziprat que tiene un libro que se llama Las pantallas y el cerebro emocional que si podéis tenerlo es maravilloso para entender cómo funciona nuestro cerebro a través de las emociones cómo nos condicionan cómo es nuestro comportamiento y tiene un apartado en que nos habla de los videojuegos y nos dice pusieron un experimento a personas que aprendían a jugar al Tetris y comprobaron que su actividad cerebral era muy intensa estaban aprendiendo sus redes nerviosas buscaban soluciones a las estrategias del juego bastó una semana de práctica para descubrir que la actividad cerebral de los voluntarios disminuía sensiblemente las habilidades necesarias para el juego habían sido incorporadas al circuito de los automatismos una semana para generar una estructura neuronal que almacene la información y entonces ya necesitas poca actividad ¿qué están haciendo en esas 40.000 horas? una pista la tenemos en Upul Gamage que dijo la meditación samatha tiene una trampa que es que llegas a un estado de mucha calma y te quieres quedar ahí y claro cuando estás en calma tu cerebro no procesa luego no cambia todo el tiempo que te tires en ese estado de mente parada es tiempo perdido en el cambio del cerebro ¿que puedes tener unas frecuencias neuronales que ayuden a regenerar el organismo? perfecto sí ¿pero que estás generando cambios en tu cerebro? no ¿bien? luego no es un sistema eficiente para conseguir el objetivo ¿vale? más cosas de los videojuegos se sabe igualmente que los videojuegos ayudan a expandir la inteligencia espacial y a potenciar la capacidad para la resolución colaborativa de problemas y todo ello prescindiendo del contenido de los juegos para colaborar con alguien tengo que empatizar con esa persona tengo que confiar en esa persona es decir con un videojuego compartiendo con otro y da igual de lo que sea que puede ser de tiros o puede ser de regar flores estoy desarrollando mi empatía ¿bien? esto me parece súper interesante para quitar esa idea mística de la meditación es un proceso natural del cerebro ¿bien? y un videojuego te requiere una atención tremenda casi más que la meditación luego puedes conseguir esos objetivos mucho antes quédate con lo que sirve de verdad la meditación ¿para qué sirve? ¿qué es ese cambio interno? en la segunda parte del artículo también de Davidson nos esta vez es con meditación vipassana lo que encuentran es una disminución del procesamiento elaborativo eso quiere decir que cómo funciona tu cerebro después de percibir la información que sigue buscando o que sigue asociando ¿vale? lo que encontraron es que gracias a esa meditación que es dejar pasar lo que venga sin engancharme con ello el sujeto es capaz de atender mejor a la corriente de estímulos y es menos propenso a atascarse en los estímulos ¿vale? también encuentran que en el estado base de esos meditadores sin meditar su cerebro sigue un patrón de oscilaciones gamma es decir un patrón que no es normal el normal en nosotros es el beta luego también hay un cambio muy profundo en el cerebro en el funcionamiento de base lo que se llama el modo por defecto y eso podría podría ser que redujese el ruido neuronal ¿bien? luego tuvieses un pensamiento mucho más claro vamos a ver otros experimentos de otros ámbitos a ver si aclaramos un poco qué es esto que han encontrado de nuevo volvemos a los videojuegos y encontramos que basta dedicar 10 horas 10 horas en sesiones de 1 o 2 horas a un videojuego de acción disparando un blanco para provocar cambios directos en el cerebro vinculados a la capacidad de atención visual y de suprimir información que distrae toma los mismos efectos que la meditación de observación abierta en 10 horas pues no está mal y hay muchos videojuegos diferentes que los hay que simplemente escoger el arco y disparar como el arco olímpico y esas cosas pues ya tienes tu atención focalizada y consigues tu objetivo más el uso sistemático de videojuegos produce efectos de carácter motriz está demostrado que aquellos cirujanos que dedican a los videojuegos varias horas a la semana cometen menos errores en la sala de operaciones que los que no lo hacen atención y motricidad menos errores y además me lo paso bien luego estamos quitando parafernalia de la meditación la meditación es una actividad de concentración que se puede hacer de mil maneras diferentes lo mejor es cogerla más efectiva este es un estudio en el que se utiliza un aparato que se llama estimulación transcranial puede ser magnética o eléctrica en este estudio creo que es magnética lo que hacen es poner electrodos en determinadas zonas del cerebro y con eso consiguen que esa zona se active más o se active menos bien entonces sería pues como decir tengo un escalpelo que me permite seleccionar una actividad definida del cerebro lo coloco ahí y con eso voy consiguiendo cambios y observo si esa zona estuviese más activa que mejoras hay que empeora y si la inhibo pues que ocurre bien pues encuentran que se puede mejorar las capacidades del aprendizaje la atención la lógica y las matemáticas simplemente potenciando una zona determinada del cerebro haciendo que esté más activa bien se puede aumentar la fuerza física y la velocidad estimulando el cerebro no los músculos de las piernas el cerebro combatir las consecuencias de la falta de sueño en la actividad cerebral no me canso mentalmente con corrientes revertidas es decir inhibiendo el cortes prefrontal es decir paro la zona de críticas de mi cerebro que es esta también se produce una mejora del 250% en la velocidad de aprendizaje y también se puede conseguir mejorar en la habilidad para hacer planes en la tendencia a asumir riesgos o en la capacidad de engañar a los demás y tenemos otro estudio que nos dice que la testosterona alta facilita el coraje para hacer trampas y el cortisol alto proporciona una razón para hacer trampas es decir cada vez que se activa más o menos una zona del cerebro el cerebro lo traduce a moleculillas que van por el cuerpo y cambian las cosas está todo conectado ¿bien? luego si tenemos una herramienta que es la meditación la concentración que nos permitiría activar el funcionamiento de esas zonas pues oye podemos conseguir resultados muy buenos y no tener que llevar el casco todos los días para que nos esté activando una zona u otra bien vamos a por los efectos negativos uno de ellos ya hemos hablado de él que es la depresión el otro efecto es la psicosis ¿bien? en este caso voy a proponeros un símil voy a proponeros que os imaginéis que nuestro cerebro funciona como un ordenador este hombre Jeff Hawkins es un ingeniero y neurocientífico creador de la Palm una de las primeras tabletas que hubo y tal tiene un libro que se llama sobre la inteligencia en el que dice que el cerebro funciona sobre la base de la memorización y el reconocimiento de patrones ya eso es lo que hace el papel de cualquier región del córtex es averiguar qué relación hay entre lo que percibe memorizarla y usarla en previsión de lo que puede pasar y ese es el único sistema que utiliza para todo para todas las capacidades que tenemos ¿bien? eso ya lo saben hacer los ordenadores por tanto nuestro cerebro está condicionado a la percepción de patrones porque además esa percepción se aprende de ahí las ilusiones ópticas una vez aprendes a reconocer un patrón siempre ves el mismo patrón ¿veis los delfines en la foto? hay más de cinco aquí por ejemplo hay uno aquí hay otro aquí hay otro aquí hay otro aquí hay otro os pongo el ejemplo porque esto así lo vemos muy claro visualmente pero esto cuando analizamos la información pasa exactamente igual hay información que interpretamos de una manera aunque diga algo totalmente diferente luego no somos capaces de salir de nuestros patrones de percepción y de pensamiento la intuición de los expertos que parece mágica no es mágica es simplemente que han aprendido a percibir un patrón y no te saben explicar cómo eso es lo que se denomina aprendizaje por tanteo en el que el aprendiz se pone al lado al maestro le ve funcionar luego se pone él y el maestro le dice sí no sí no sí no ya está nada más y ese sistema funciona de tal manera que hay una escuela de sexadores de pollos en Japón que va gente de todo el mundo para aprender porque no se puede aprender diciéndote es que tienes que mirar el no sé qué y tal no es tú recibes la información sí y tu cuerpo percibe todo y llega un momento en que asocia lo que tiene que percibir con el sí y es eso ya está en la segunda guerra mundial también se utilizó para reconocer los aviones que volvían del combate y no cargárselos porque tenías que saber si era tuyo o era del enemigo cuando se intentó explicar por formas fue un desastre cuando se hizo así todo fue bien luego el cerebro tiene una capacidad de percepción de patrones muchísimo más allá de nuestro consciente y eso hay que tenerlo en cuenta ¿cómo se expresa eso? a través de la intuición hay un problema con esta capacidad de aprendizaje de patrones que es el sobre aprendizaje entonces siempre veo el mismo patrón en todos sitios y es un efecto que se llama pareidolia que es encontrar caras en las nubes en las montañas en Marte e incluso en escuchas voces reconocibles o mensajes auditivos reconocibles en idiomas extranjeros en cintas dadas la vuelta ¿bien? y esto no es propio de los humanos es propio del procesamiento del cerebro humano con el que hemos modelado los ordenadores esto es una mancha del test de Rothschild y esto es como la ve un programa de Google de reconocimiento de imagen ¿con qué ha sido entrenado ese programa? ¿con qué tipo de imágenes? con animales luego solo identifica animales ¿bien? si nosotros no somos educados a percibir determinada información no la percibimos rellenamos los huecos con lo que sí sabemos que existe ¿bien? ¿bien? pues entendiendo eso esa manera de percibir los patrones si lo añadimos ahora a la carga emocional vamos a empezar a entender cosas Elliot fue un paciente de Antonio Damasio un neurólogo a esta persona la operaron y le cortaron la conexión entre las zonas racionales y la parte emocional se quedó que no era capaz de tomar decisiones llegaba a un restaurante miraba toda la carta miraba donde sentarse donde daba mejor luz y cuando ya lo tenía todo visto se levantaba y se iba a otro restaurante porque el otro podía ser mejor pero es que no paraba en el otro seguía y seguía y seguía ¿bien? porque no percibía la sensación de ya está está bien eso es emocional ¿bien? luego si ese es el caso límite cuando no tienes emoción que nunca te decides ¿qué pasaría si tienes demasiada emoción? que siempre tomas la misma decisión y la tomas muy rápido no hay análisis ¿bien? otro síndrome es el síndrome de Capgras que se produce cuando se daña la conexión visual con la emocional entonces esas personas cuando se despiertan del accidente porque normalmente es un trauma ven a sus familiares y dicen que son impostores porque no aparece la sensación emocional que ellos asocian con esa imagen luego si falta la parte emocional hay algo que no cuadra no puede ser ¿bien? y el cerebro empieza a argumentar por qué no puede ser y la respuesta más lógica es que son impostores ¿bien? ¿qué pasaría si yo de repente veo una imagen y tengo una carga emocional muy alta en ese momento? tendería a interpretarla como real ¿bien? luego los problemas de psicosis muy probablemente están relacionados con eso nosotros tenemos todos internamente un diálogo interno y un montón de imágenes internas que además con nuestra capacidad de detectar patrones estamos encontrándolas en todos sitios si tenemos cargas emocionales asociadas muy potentes a determinado tipo de imágenes las vamos a interpretar como reales y si escuchamos un sonido y hay una carga emocional muy potente y ese sonido lo interpretamos con una voz lo vamos a tomar como una orden ¿bien? con lo que al final ese procesamiento interno de mi cerebro me va a llevar a tomar ciertas decisiones siempre las mismas ¿vale? ¿cómo resolvemos el problema? eliminando la carga emocional si tú logras bajarla la persona ya identifica que eso es una imagen en una pared y no es una persona que le está hablando ¿bien? luego el funcionamiento del cerebro en el fondo es simple es simple hay luego muchas expresiones externas pero en su funcionamiento básico es el mismo siempre ¿bien? bueno pues como os dije si el modelo es bueno tenemos que poder hacer alguna predicción y vamos a intentar hacer alguna antes hemos hecho un símil entre los ordenadores y los humanos ¿bien? este año ya a los últimos que defendían que los ordenadores nunca iban a poder llegar a pensar como los humanos ya se les ha caído el sombrajo porque este programa el Alfa Go ganó por 3-0 al campeón mundial de Go Go es un juego oriental que se basa en poner fichas en un tablero es un juego de posiciones no es como el ajedrez en el ajedrez tú tienes unas reglas determinadas de movimiento y entonces se puede hacer un procesamiento a lo bestia si tienes mucha capacidad y puedes ver cuáles son las mejores jugadas en este caso no porque las posiciones pueden ser cualquiera es demasiado grande para poder hacer eso hay que procesar de otra manera y este programa procesa de la otra manera encontrando patrones igual que nuestro cerebro ¿bien? curiosamente este juego en China el Go era el juego de las élites y el ajedrez era el juego de los campesinos si el Go es el juego de las élites es que las élites tenían claro que las cosas no son lineales que hay que tener en cuenta muchas cosas alrededor para tomar una decisión porque el ajedrez es una cosa lineal ¿bien? puede ser compleja pero es lineal bueno pues el cerebro humano tiene esas dos capacidades la capacidad lógica de encontrar una secuencia y la capacidad de percibir el conjunto esas asociaciones de conjunto te permiten ser creativo porque mezclas cosas que en secuencia normalmente no están ¿bien? y también te da intuiciones no sabes exactamente por qué pero tú has percibido ese patrón ¿vale? bueno pues si asociamos que los ordenadores están hechos por nuestro cerebro para simular cómo procesamos nosotros la información lo normal es que nuestro cerebro sea muy parecido al ordenador y podamos aplicar los teoremas matemáticos que se aplican a los ordenadores al funcionamiento de nuestro cerebro hay dos teoremas matemáticos que se aplican a teoría del caos la teoría del caos es la que se aplica para predecir cuál va a ser el tiempo atmosférico cómo van a subir las bolsas ese tipo de cosas complicado bien acabo pues el cerebro es capaz de percibir esos patrones caóticos lo que no va a ser capaz es de explicarlos bien porque ni el ordenador lo hace el ordenador percibe el patrón te da resultados pero no te dice cómo lo hace bien eso es lo que nos pasa a nosotros también nosotros tenemos una percepción que incorporamos en nosotros mismos y a partir de ese momento somos capaces de hacer deducciones pero llega un momento en que las deducciones no bastan porque hay otro teorema matemático que dice que hay determinados problemas que no puedes resolver salvo que amplíes tu sistema añadas nuevos axiomas o nuevos postulados y ahí cuando has añadido entonces sí puedes resolverlo luego hay muchos problemas humanos que sólo vamos a poder resolver si salimos de nuestros patrones mentales si eliminamos nuestra percepción definida nuestra manera de pensar y nos abrimos a nuevas opciones y eso sólo ocurre en el cerebro si eliminamos la carga emocional asociada a ese procesamiento la que me está diciendo que lo demás no es posible una vez haga eso podemos empezar a ver cosas geniales porque antes no las podíamos ver ¿bien? y esa es la predicción si este sistema es correcto ¿vale? que estamos ante un universo nuevo o una sociedad nueva en el momento en que empecemos a quitarnos esas estructuras mentales que nos dicen que las cosas tienen que ser así si no encontramos solución a los problemas es que estamos atascados aquí en este teorema necesitamos percepciones nuevas y una vez las hagamos pues a saber qué encontramos pero seguro que va a ser mejor si queréis ampliar información sobre esta analogía entre el cerebro y los ordenadores podéis ver el vídeo computación biológica de la charla que dimos el año pasado aquí en la universidad popular y finalmente vamos a ver las conclusiones de toda esta información que os he ido dando en esta charla lo primero es que ya podemos hacer una definición tentativa de lo que es la meditación según lo que hemos visto meditación es cualquier técnica física o mental que busque eliminar la sobre reactividad del cerebro esa respuesta emocional desmedida ante estímulos exteriores y o interiores provocando la respuesta de relajación para liberar toda esa carga emocional ¿qué utilidades tiene el practicar entonces esa meditación esa liberación de las cargas emocionales de nuestro cerebro? pues que vamos a conseguir la eliminación de las memorias emocionales que disparan la respuesta de estrés la memoria contextual queda perfectamente mientras que es sólo la memoria emocional la que vamos a liberar nos vamos a acordar de todo lo que pasó pero no vamos a tener una respuesta emocional ante lo que ocurrió vamos a mantener nuestro estado de calma y objetividad por tanto ¿qué consecuencias tiene poder salir de ese estrés? que se va a producir una desactivación y reparación de los cambios fisiológicos producidos por la respuesta de estrés y por tanto nuestras células van a rejuvenecer también vamos a conseguir que se eliminen las estructuras condicionantes de la percepción y el procesamiento de los estímulos es decir nuestra mente va a ver las cosas de otra manera y va a procesar interpretarlas interpretarlas de otra manera nos va a dar nuevas soluciones ante los problemas que antes teníamos en la vida y van a dejar de ser problemas porque encontraremos la respuesta eso trae como consecuencia la aparición de nuevas experiencias y nuevos paradigmas mentales es decir una evolución ¿cuál sería el modo eficaz de empleo de esta meditación? pues podemos elaborar cualquier técnica técnica de meditación pero debe contener una serie de pasos el primero debe ser centrarnos en una situación de estrés definida porque si solo meditamos en el estado de alboroto de nuestra mente de cada momento no vamos a notar los cambios rápidamente y vamos a necesitar muchísimo tiempo para ver esos cambios si nos centramos en algo específico en el conflicto que tengo con mi jefe en el trabajo vamos a poder resolver eso mucho más rápidamente y observamos el cambio en nuestra vida por tanto una vez tenemos centrada esa situación definida lo siguiente que tenemos que hacer es borrar todas las memorias emocionales asociadas a ese conflicto ¿cómo borramos una memoria emocional? pues lo primero es activar la emoción y eso lo podemos hacer emoción a emoción una a una no tenemos por qué abrir todo el tarro de las emociones si activamos una emoción lo siguiente es focalizar nuestra atención en la emoción en lo que estamos sintiendo respiramos profundamente para oxigenar y empezar a provocar al cuerpo para que dispare su respuesta de relajación y si además activamos recuerdos placenteros vamos a conseguir que si esa emoción estaba bloqueada en el cerebro se suelte mucho más fácilmente esos recuerdos placenteros se pueden disparar acordándote de situaciones placenteras evocando emociones de compasión o amor o simplemente repitiendo frases que sean positivas para ti que serían los mantras haciendo gestos que son positivos para ti que serían los mudras o incluso visualizando imágenes que te evoquen esas emociones positivas finalmente debemos explorar todos los contextos posibles relacionados con los estímulos de la situación de estrés es decir meditar sobre lo peor que puede pasar en esa situación de esta manera activamos todas las emociones que nuestro cerebro ha guardado porque si nos dejamos alguna nuestro cerebro sigue con la programación y puede volver a recargar y caer en las mismas situaciones de antes finalmente si aplicamos esto en nuestra vida esto nos va a llevar a una nueva forma de vivir en que podemos ver que la vida puede ser un juego de observación fascinante en el que aprendemos el orden que se esconde en el caos de lo desconocido eso nuevo que nos aparece nuestra mente va a intentar captar rápidamente qué patrones de orden tiene y nos los va a ofrecer una vez captamos esos patrones vamos a jugar con ellos vamos a sacar cómo es el funcionamiento interno y lo vamos a hacer tantas veces hasta como necesitemos hasta que se nos haga familiar una vez ya sepamos claramente cómo funcionan las cosas volverá a aparecer el deseo de ampliar nuestro universo de descubrir cosas nuevas para volver a sorprendernos y ese sería el juego de la vida estar continuamente sorprendiéndonos y entendiendo qué es lo que nos ha sorprendido para volver a buscar otra sorpresa más allá si queréis ampliar toda esta información sobre todo cómo trabajar un tipo de meditación que cumple los pasos que os hemos dicho podéis empezar con los seminarios de libertad emocional tenéis los vídeos en el canal de youtube de la universidad popular y ahí ofrecemos las herramientas necesarias para comenzar a producirse estos cambios y nada más muchas gracias por vuestra atención pues nada gracias la pena es tener una hora y si lo aguantabas la boquita esta vez muchas gracias un pequeño robo justo gracias gracias gracias